Música Bueno, de regreso en el programa Con temas que vamos a conversar Porque tu sabes que se dan un montón de situaciones en las redes sociales Si, un montón de situaciones que se dan en las redes sociales En el acontecer noticioso del país, del mundo, etc Y nosotros siempre estamos entregando temas que muchas veces Si, si bien es cierto, hay mucha política, mucho deporte, mucho artista También hay mucha cosa curiosa Hay mucha cosa curiosa Porque cuando pensábamos que estaba todo perdido Con algunas personas Tanta cosa que tu ves, tanta corrupción, delincuencia Aparece una esperanza de luz Oye, espérense, ¿es idea mía o no te veo el micrófono? Ah, no, sí, sí, está puesto el micrófono Sí, sí, sí está La polera es, tenés una blusa de seda Sí Bien linda en todo caso Sí, de seda, bien regida Oye, eh... Ya, bueno, aparece una esperanza de luz Está para abajo Ya, bueno, aparece una esperanza de luz Y fíjate que ocurrió en Concepción Ya Hay un caballero de nombre Ricardo Sierra Ya A ver, ya te digo, tú vas a ir por la calle Ya, yo voy caminando por la calle Ya, bajamos un supuesto, un supuesto Voy por la calle Y te encontráis 700 loquitas 700 mil pesos La pregunta es, cae de cajón ¿Las devuelves o te las quedas? Claro ¿Qué haces? Yo las devuelvo Yo las devuelvo O sea Bueno Mira, respuesta correcta Porque justamente eso es lo que hizo Un hombre de Concepción Específicamente de San Pedro de la Paz Ajá Que devolvió 700 loquitas A una persona que las había perdido Él es, bueno Ricardo Sierra Y fíjate que comenzó Hizo un revuelo por Twitter Porque fíjate que Su acción La celebró Este empresario Andrónico Lux La celebró Muy bien Ahí estamos viendo parte La celebró Y Le dio unas felicitaciones por Twitter Responde Un caballero de nombre Oscar San Martín Y le dice Yo también lo felicito Y me pongo con 10 O sea Sierra encontró la plata Y la devolvió De esto se enteró Lux Y Lux Y lo felicitó Pero quedó en pura felicitación Ya Entonces otro gallo Le hace la propuesta Le dice A Lux Este Oscar San Martín Le dice Bueno pero ya Yo me pongo con tanto Empecemos una colecta Vía Twitter Entonces Andrónico Lux Sin más preámbulos Donó 500 loquitas De un paraguazo Ya Así que se comenzó A hacer toda una campaña Una colecta A nivel de Twitter Ya Y se lograron recaudar Un millón ochocientos palitos Guau Guau ¿Cómo está al final Salió ganando el hombre? Fantástico Por honesto Sobre todo por honesto Oye Pero después te digo Cuando nunca El mundo muchas veces No te premia Por ser honesto Pero sabes que Muchas veces te toman Hasta de estúpido Cuando eres honesto Sí pues Pero a mí A mí me pasó una vez Perdí mi billetera Con doscientos y tantos mil pesos Uy Daniela La perdí Yo Ay Olvídate Me casi me morí La perdí afuera del lugar En el que yo trabajaba Pasó El No sé En la tarde Me dicen Uy encontraron tu O sea yo No Llamé Me cambié de nombre Porque yo tenía otro nombre En mi Facebook Y la chiquilla me empezó a ubicar Fíjate Me ubicó Y me devolvió mi billetera Con toda mi platita Genial Me entendís que Hay gente en este mundo Que queda gente buena Que queda gente honesta Así que Eso fue lo que le ocurrió A don Ricardo Sierra De Concepción Que Al final Por ser honesto Lo premiaron con platita Casi dos palitos Está bien Pero fíjate que igual O sea De cualquier forma Sí Lo mejor es ser honesto Él dijo que no podía quedarse Con lo que no era de él Lo mejor es ser honesto Lo mejor es ser honrado Si finalmente Usted también tiene su sueldo Todos tenemos problemas económicos Pero Cuando usted actúa De buena forma La vida lo premia De otra Pero fíjate que a mí Yo he tenido dos experiencias Bien fuertes con el tema Una me pasó una vez En Bogotá En Colombia Que entrando en un condominio Me encuentro una billetera Con todo el sueldo De una persona Que también vivía en el condominio Que yo no conocía Yo era turista Y voy Se lo doy a los guardias Llaman a esta persona Le entregan la billetera completa Y me dice Gracias Y no me dijo nada ¿Y no te pasó ni...? No, nada Y tenía un sueldo Claro que era un sueldo No tan alto Era un sueldo De unos 800 mil pesos Chilenos en ese momento Ah, tapiola Pero bueno ¿Cuánto ganás tú? Pero me imagino Pero yo me imagino Que la persona También tenía hijos Familia Era un señor Ya Un señor Por una parte Y por otra parte El año pasado Yo vendí mi auto Y salí en un taxi Y perdí la plata Entera del auto En un colectivo En un taxi Se me quedó Se me quedó Y todavía Me bajo antes Me bajo antes De llegar a mi casa Porque había una familia Esperando taxi Le dije ¿Sabe qué? Déjenme una cuadra antes Para que ellos suban de inmediato Y no estén esperando Era un día como De mucho frío Y se subieron Y se llevaron la billetera Se me cayó a mí del bolsillo Y se fue la plata entera Del auto que había vendido El día anterior Cari Y fue horrible Y nadie me devolvió nada Pero ¿Cómo andé Con toda la plata? Pero si me pagan A las 11 de la noche En mi casa Ya, bueno Oye, que mala suerte Tuviste Mala suerte No, pero yo Oye Cuando la niña Me pasó mi billetera Yo le paso unas luquitas Sí, pues es lo correcto Como agradecimiento Sí, es lo correcto Y estaba toda tu plata Estaba toda mi plata Yo dije Me perdí la esperanza Obviamente Porque uno piensa así Porque no te han dado la plata Que se la van a llevar Y aparecen estos Estas luces Que bonito Sí Bueno, muy bien Entonces por don Ricardo Sierra Y oye Otro Que tú te bataste la risa Sí, oye Escucha Ponga atención Ponga atención Por favor Solo pasa en Chile Fíjate que Un grupo de vecinos De una villa ubicada En la comuna De Padre Hurtado Ya Estaba preocupado Por una oleada De robos A sus casas Que estaban sufriendo Que estaban robando mucho No tenían idea De qué pasaba Había un guardia Que él Se supone que el guardia Contratado por una empresa Externa de seguridad Lo contrata a él Para que Resguarde la seguridad ¿Qué pasó? Todos los vecinos Dijeron ¿Hasta cuándo? Hasta Se reunieron Y fueron a hacerle Frente a este guardia ¿Y qué pasaba? O sea, pedirle Un poco de explicaciones Porque Ellos veían Que siempre estaba Sentado el guardia En vez de hacer La ronda Que tenía que hacer Vamos con la imagen En Boris Por favor Para que la gente vea Era un muñeco ¡Muñeco! ¡El que estaba sentado! Solo pasa en Chile Vecinos fueron a encarar A guardia Tras ola de robos Y descubren Que era un muñeco ¡Era un muñeco! Puedes creerlo Carimbo ¡Habla! Era un muñeco Que A ver Y esto era, Daniela Que el guardia El guardia De día De este lugar Sentía que No que se sentía solo Sino que cuando él Quería ir a regar El jardín Claro Lo que pasa es que Quedaba como abierto el puesto Es que solamente él estaba como abogado de seguridad Entonces faltaba un guardia para la noche No había Entonces cuando él Terminaba el turno Iba a regar Hacer otras cosas Entonces tenía a nadie más que poner ahí Para que cuidara Y no se le ocurrió Nada más Ni nada menos Que hacer este muñeco Ponerle lente Un casco Y vestirlo ¡Qué increíble! ¡Cómo la van hallando! Oye ¿Y quién era el culpable? Bueno Primero obviamente me imagino Que era el guardia Que hizo el muñeco También de guardia Pero aquí la amonestada Era la empresa De guardias Que los proporciona A este lugar que había que cuidar Bueno Entonces igual creativo Igual podríamos tener muñeco Detrás de las cámaras Porque para lo que hacen Me estáis respondiendo Manuelito Bueno Desde la empresa Algo de lo que dijo el guardia Dijo Yo todo el día Yo trabajo todo el día Yo fabriqué el muñeco Con un pedazo de tronco Con unos lentes Le puse una chaqueta Y le puse un casco Como ayudante Para que me ayudara Durante el día Mientras yo voy a regar Los jardines Igual fíjate que lo encuentro Claro Es extraño Pero también lo encuentro creativo Ya sí Pero Pero córtala Bueno Desde la empresa de seguridad Esa empresa Esa empresa externa Claro Dijeron que ellos Claramente no tenían No tenían ni idea Que estaba ocurriendo la situación Y que obviamente No era Lo correcto Que debía Hacerse Entonces Ahí hay un Pero bueno Solamente pasa en Chile Estas cosas Oye sí Que increíble Los chilenos somos tan creativos Sí Pero a veces creativos Para mal Descubran 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 el cáncer Ahora dan una cuestión Oye ¿Y cuál es la otra nota Que tenemos para comentar? La otra nota Fíjate que ocurrió En la vecina ciudad de Arica Donde Fíjate que nada más Nada menos que una abuelita Denunció a su nieto Que estaba vendiendo drogas Cuando usted Piensa que Las abuelitas Las corazones de abuelitas Estas abuelitas Te pueden defender Siempre tapan todo No Esta abuelita Fíjese que Denunció nomás A su hijo A su nieto Pasó que Estaban los carabineros Haciendo un arroyo Un arroyo de patrullaje Por la Hoy la debe odiar a la señora Por la población Esther Rosa Ya Rosa Esther Rosa Esther de Arica Si Y Haciendo este patrullaje Ven Divisan a un grupo de chiquillos Como transando ¿Me entiende? Haciendo la transacción ¿Adriésio? Marihuana Coca Pasta Creo que era Coca Ya Porque se encontraron después Pesa Colador Ya Ya Bueno La cosa es que Los carabineros Van persiguiendo a este grupo Se dispersan Y ven a uno Que entra a una casa Y los carabineros Alcanzan a ver Que entra a esta casa Golpean la puerta Y sale una abuelita Que tú no te imaginás Una abuelita Pero Lo lógico Era lo tapara No Y ves una abuelita Tan anciana Angelica Que no más No nos quedaron huevos Y le dicen Señora ¿Quién es el que entró a su casa? Mi nieto Y le dice Podemos Pasa nomás Pasa nomás Le dice Pasa a ver Adentro la casa Adentro la casa Dice que están Todos los amigos Metidos con este niño Arránquenme Vienen los pacos Y todos se arrancaron Y claro Viendo El niño tenía Pesa Tenía colador Tenía unas cucharas Tenía La señora tiene que haber estado Chata de la situación O ella ya sabía Y E hizo esto Para que Y él no le ha hecho caso Cuando ya le ha dicho Córtala Esto te va a llevar Por mal camino Etcétera Y ella ha dicho Y se dio la oportunidad Y se dio la oportunidad Nomás Y hizo pasar a carabineros A su casa Y lo formalizaron Igual a estos niños Así que Para que vean Que no todas las abuelitas Cubren Las cosas que Hacemos de repente Exactamente Oye Que entretenido Las notas que Que mostraste hoy día Que entretenido Los temas que hablamos El del muñeco El guardia de seguridad El muñeco Oye Ese me reí muchísimo Pero también Con el tema de Con el tema De la honestidad De haber devuelto La plata Increíble Y también me pareció Increíble Que la abuela Haya denunciado La honestidad De la abuela Sí Bien Ya ¿Vamos a una pausa? Sí Vamos a una pausa Porque ya vienen Nuestros últimos invitados Sí Que son residentes Peruanos En nuestro país Venimos al tiro No se vayan